No se puede estar serio de lado tuyo, es como... No, es verdad, hay días en los que uno está más triste o lo que sea, pero... Pero no es el día. Pero no es el día, hoy estoy muy contenta. Mejor, mejor, porque si se pasa de otra manera. Sí, la verdad, sí. Perfecto, gracias. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Quería empezar preguntándoos por... La relación que tienen vuestros personajes, más específicamente, ¿qué ven el uno en el otro? Porque sí que parece que desde el principio, desde el principio hay algo. Sí. Los dos ven algo en la otra persona, se reconocen algo. ¿Qué es lo que ven el uno en el otro? Que nos conocíamos, ¿no? Y sobre todo se explica más o menos, pero yo creo que se puede entender que a mí, Diego, me gustaba. No se explica, solo se puede como ver ahí en el fondo, ¿no? Sí. Sobre todo que, bueno, tú me tenías ahí en mente porque yo era más pequeña y además me hacían bullying. Y quizá él no se supo dar cuenta de esa situación en el momento porque me decía, ¡ay, que te decía la niña de Rosa! Y él lo veía como algo anecdótico, pero luego yo le cuento a él, ¿no? Y digo, mira, es que a mí en el instituto me hacían bullying, ¿no? Es algo que él no se supo dar cuenta en el momento, pero bueno, que me veía, sabía quién era yo. Y yo sin duda sabía quién eras tú porque me gustaba, me gustaba a Diego, ¿no? Y él, pues claro, cuando me ve, me dice, ¡ah, mira, cómo has cambiado! Y había cambiado, había cambiado, claro. Esa mirada que me echas es muy graciosa en la secuencia. Sí, yo creo que hay algo que no se llega a explicar de la conexión que tienen entre ellos, pero lo estaba pensando antes porque sabes cuando te encuentras con una persona y no sabes muy bien explicar por qué, pero tienes una cierta atracción. Y es una persona que no tiene nada que ver contigo, o sea, y a lo mejor está viviendo una circunstancia completamente diferente. Incluso no es algo sexual al principio, yo creo. Es algo más de reconocernos en un punto de vida similar y que viniendo de sitios tan diferentes y teniendo circunstancias muy diferentes, justo eso lo tenemos en común y nos une. Y aparte de unirnos, una vez nos hemos unido y empezamos a reconocernos de vuelta porque llevamos tiempos sin vernos, de pronto hay algo que nos gusta el uno del otro. A mí, como digo, me gusta de ella, que es un poco como una luz en mi camino, una persona que tiene las cosas muy claras, con unos principios muy claros y una persona que veo que puede conseguir su sueño. O sea, me quiero pegar a alguien que veo que lleva un camino con un sueño y sé que lo puede conseguir, entonces yo quiero algo de eso, quiero sentir algo de eso. Y sí, hay algo inexplicable en él que le llama hacia ella, no tiene nada que ver con él ni con lo que él ha vivido hasta entonces, pero sí, hay algo que le llama y que le atrae. Sí, de Candela yo creo que es más que Candela va tan en una línea recta todo el tiempo hacia su sueño, que lo que le atrae de Diego es que todo el tiempo, sin querer, es una persona más desorganizada, más despistada, más viviendo el día a día, también por las circunstancias que él tiene. Entonces eso le llama la atención a ella, porque a veces cuando vas a una línea recta te apetece desviarte un poquito, pero todo el tiempo cuando se desvía luego se siente culpable y dices, ay no, tengo que volver a la línea recta y es todo el rato esa cosa que tienen ahí. Ya, antes estaba hablando con Luis y con Aitor, que es verdad que Catrón representa como el mundo distinto en el que se muevan vuestros personajes, ¿no? Aitor es el mundo de Candela, de intentar triunfar en la música y tal, Luis es el mundo del boxeo. ¿Cómo habéis trabajado vosotros con cada uno de ellos? Aparte de que luego Luis Zahera entra en la serie y parece que se os está pasando mejor de todo el mundo. No, no, Luis Zahera es que claro, es Luis Zahera. Es que además es Luis Zahera, sí, yo envidiaba mucho a Miguel también, porque yo quería también estar como ahí con Luis, pero bueno, por la parte que me toca Aitor, la verdad, o sea, qué delicia es poder trabajar con un actor como Aitor Luna, que además también le admiraba mucho, entonces poder tener, porque yo tenía, yo siento que tenía más secuencias con Aitor que contigo, a veces. Sí, sí, sí. O sea, es que parece que como que nosotros teníamos un montón de secuencias, pero en realidad tenemos nuestros mundos paralelos y yo tenía muchas secuencias con Aitor, he trabajado mucho, mucho con Aitor y para mí ha sido súper fácil trabajar con él, porque me dejaba experimentar, hacer lo que yo quisiera, no era el típico de ponte aquí, o ponte aquí, tal, o tal, no, era como todo tranqui, todo tranquilidad, fluir con el personaje y bueno, la conexión y ahí lo que tienen un poco Candela y Fede, pues sin duda Fede, yo creo que se obsesiona un poco con Candela, porque de repente ve a alguien con potencial que puede llegar muy lejos y él quiere estar ahí acompañándola y de algún modo pues sintiéndose orgulloso de haberla descubierto en ese aspecto, pero traspasa unos límites que no debería traspasar y Candela cuando se da cuenta, pues bueno, a veces se da cuenta, a veces no se da cuenta, a veces como que juega, ella también, ¿sabes? tiene, pues el personaje Candela es muy joven, entonces como que ella también, pues bueno, le apetece también divertirse en algunos momentos y luego se da cuenta de que hay cosas que no están bien, que no cuadran. Entonces, bueno, no siento para nada que Fede sea un mal personaje, o sea, un malo, un villano dentro de esta historia, es simplemente que, bueno, que la descubre y le hace cumplir su sueño, pero las cosas se tuercen al final y eso es lo que de algún modo le saca esa parte, pues, villana, digamos, digámoslo así. ¿Y tú con Luis? Yo con Luis, muy bien, la verdad. Yo admiraba mucho a Luis desde que, vamos, desde hace mucho tiempo y Luis yo creo que le trae una cosa al personaje muy buena que obviamente representa, como tú has dicho antes, Aictor representa un poco la parte más gris y oscura del mundo de la música, por decirlo de alguna manera, porque no es así, pero no es así del todo, pero Luis también lo representa en el mundo del boxeo y creo que lo hace muy bien porque trae, o sea, hace un personaje muy entretenido de ver, con muchos recursos, en fin, pues todo como es Luis, que trae un armamento entero con él y te suelta todo tipo de frases, improvisa, eso lo que hace al final yo creo que es humanizar mucho un personaje que podría haber sido un tópico, un topicazo, que es el tío de barrio que no sé cuántos y Luis trae todo ese barrio con él pero le da mucho juego, mucho entretenimiento y muchos colores. Y además te tira con él en escenas que a mí me encanta improvisar y él es el rey, pero el rey. Y entonces tenemos secuencias que obviamente están cortadas pero se podía hacer una serie con eso, te lo prometo. Secuencias de seis minutos hablando él y yo que nos hemos ya pasado la secuencia hace cuatro y me lo pasé fenomenal. Yo es que esta serie me lo he pasado increíble con todo el mundo. ¿Con qué esperáis que se quede el público que vea la serie? Solamente con, porque te puedes quedar con muchas partes de la serie, te puedes quedar con la parte de dos personas que se encuentran, que están buscando uno que saca su puño adelante, el ataque de perseguir un sueño que tiene muy claro. ¿Con qué queréis, o con qué esperáis que se quede la gente? Yo creo, si puedo contestar, yo creo que es una serie que en un momento como en el que estamos emociona, emociona y conmueve de alguna forma y entretiene sobre todo. Son unos personajes que al final tienen conflictos ciertamente universales, o sea, persiguen su sueño, uno no lo consigue, la otra sí, uno tiene pinta de que no lo puede conseguir y no va por el camino correcto y tiene todo en su contra, pero hay cosas que sí que consigue. Ella persigue su sueño de una forma mucho más realista, con un objetivo más claro, la cabeza más ordenada y va hacia un lugar que está claro que lo puede conseguir porque tiene ese talento. Creo que hay dos personajes con los que la gente se puede identificar aparte de todos los demás y que dentro de eso pues hombre, todo el elenco crea una, hay como una postal muy bonita, con consecuencias muy entretenidas que trae Luis, ahí toda la hace un trabajo muy bueno, Sandra Cervera hace un trabajo brutal también de la chica que no llegó a, o sea, todos estamos un poco condicionados por nuestros sueños y si hemos conseguido entrar en ese camino para alcanzarlos o si hace tiempo que ya los perdimos y que ya no los tenemos. Jorge Motos y Helen también hacen un trabajo muy bueno como sus amigos y esos amigos que están detrás de la persona que tiene el sueño y que va tirando y que sueñan por ella. Entonces, todo yo creo que está un poco condicionado por el mundo de los sueños y qué haces para conseguirlos, pero de una manera más realista también porque no todos conseguimos nuestros sueños y por mucho que des, muchas veces no es capaz de conseguir tu sueño y no pasa nada. Muchas gracias. Me he enrollado en esta última pregunta, perdóname. No, no. Se me ha ido. No más de lo que yo me enrollo con todo. Para mí es mucho mejor.